Para presentarles un artista que nació aquí el 29 de noviembre de 1985, el Estado de Aragua lo vio nacer y es un extraordinario cantante, compositor e intérprete de la música guerrera. Hoy por hoy es uno de los artistas más cotizados, más aplaudidos de este evento. Por eso acá quiero presentarles del Estado de Aragua, acá en Mantecal vamos a recibir la voz de Miguelito Díaz. Fuertes aplausos, fuertes aplausos para recibir al coro más pintador, Miguelito Díaz. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. ¡Qué alegría vuelven a vernos después de tantos años, a celebrar este juego tranquillo! Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde vas a manejar deyer conmigo es parejito, donde en la mañana se oye el concierto de pajarito, y el joroto con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito, de gente amable y sencilla ya las pruebas me remito. Tierra de mujeres bellas como muy pocas de viento, es que guardan de la voz que cumplen con los requisitos. A tierra del cabellón, cachapuito, chino frito, en Arepa y la carne, en barra y el sangocho de Curito. ¡Buenos días a Cune! Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito, que qué, que en mi patria Venezuela es el país más jodido. ¡Qué hay no está buena, carajo! ¡Dale esa abraza, maestro! ¡Buenos días a Cuneo, regálame la arpa, a mi gente de Mantecal, a la gente de Lorza, a la gente de Miruaca, de San Fernando, a la gente de Marinas que se viva paratear con nosotros! Para ustedes, esta serenota criolla y mañanera, con el sabor y el suiz de mis toros de la llanura. Es el país más bonito, mi querida Venezuela, y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla. Le puso monta y sabana, desierto, nieve y fradera, y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega. Quien no conozca mi patria, yo lo invito a conocerla, que quede maravillado del tobogán de la selva, y el frío y el fray lejos que tiene la coradillera, y el contraste en borroco y en el agua junto a la arena. Guarico con su cestero, falcón y su linda sierra, y hermosa ciudad, jardín, por Dios, qué vaina tan buena. Cuyo orgulloso me hace apure, decir que soy de esta tierra, el mejor país del mundo, y duela de a quien le duela. Dale ese abrazo, Danilo, para que lo bailen, mi gente. Con el swing del joropo del estado de Aragua. El joropo central. Yo quiero ver cómo lo baila, mi gente, de Marcecal. Con el sabor y suiz. ¡Pas, pas, 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 pas! ¡Dale ese abracito, maestro! Y así es que operaremos en Marcecal. Con la gente de allá arriba, con mucho cariño. ¡Con el sabor y lleno! Yo quiero felicitar a la gente de este pueblo, porque así, así es que se parrandean. Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos, donde todos son amables, unildes y cariñosos. Con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso, así es el venezolano despidito bondadoso. Yo soy de la misma tierra, en donde el río Orinoco se abraza del caroní en un contraste grandioso. Tierra donde el santo es el es lo más maravilloso, y cruzar la gran sábana de ella en el alma de gozo. Aquí en mi tierra querida te arrepiamos bien sabroso. Y son los toros coleados el deporte más famoso. ¡Chivarroyo! Nos encanta la cerveza que tiene pintado un oso. ¡Es que ser venezolano me hace sentir orgulloso! ¡Que viva mi tierra y mi gente, carajo! Yo si me siento orgulloso de ser un venezolano, y el amor para mi país lo llevo desechadado. Amante de Margarita y en el oriente vaquiano, donde retumban los temas de Valvento y Mariano. ¡Hermosas son las mujeres de los suelos venezolanos! Y si hablamos de Caracas, no yo consigo pararnos. A la Ávila quiero ir menos tarde que temprano, y disfrutar de ese lienzo que Dios pintó con su mano. La capital musical y el catatumbo sudiano, los cinco estados llaneros que se abrazan como hermanos, me hacen concluir alegre que somos afortunados por llevar en nuestra esencia el sello del mesolano. Los quiero mucho, muchísimas gracias por ese cariño, por ese apoyo. Gracias Mantecal, los quiero mucho. Y no se imaginan cuántas veces soñé con volver a mi tierra venezolana, a un pueblo criollo como este, cantando esto que dice así. Llanura de mis anhelos, aquí me tienes llanura. Ay, como te prometí, te he regresado a contemplar la hermosura del suelo que dio producto a esta criolla criatura. Pa' que sepan, he vuelto para quedarme en tu bonita espesura. Regresé porque extrañaba el botalón, el rejo y la soga dura, y a este manto de salana dueño de mis aventuras. Falta que hacía el corral y la majada, el falso y la espalizada, y a aquella vaca de bruna, que alegría volver a ver al colador de café, el cocillo y la totuma y el fogón donde mi vieja cocinaba con ternura. Poblito, me puse así a un pasaje, y los pájaros trinaban haciendo sus travesuras alegres, porque hoy ha vuelto el hijo de la llanura. De mi cosecha musical, con mucho cariño para ustedes, a todos los criollos de Mantecal, de Apura y de Venezuela, el hijo de la llanura. Como se parranda en Mantecal. Ya no de tantos recuerdos, como tu tierra ninguna. Es un placer para mí, volver a ver, tu incomparable figura, que es la más bella creación del señor de las alturas. No sabes cuánto agradezco, haber nacido en tu anchura. Entre calceta y sabana, salió mi mamá, una madrugada oscura, razón por la cual yo soy llanento, sin tachaduras. Cuánta emoción, cuando escuché la bacana, y mire mi campechana, mi cabrija y mi bandombura. Mi perrito compañero, el burro de cargardeña, y el gallo de raza pura. Y a mi viejo, el sombrerago de cuchillo en la cintura. Llanura, yo soy tu hijo, y es el folcloro sabonero, mi pasión y mi locura. Vine a quedarme en tu suelo, y aquí harán mi sepultura. Y aquí harán mi sepultura. El color más pintado de la estrada, no me voy a la hora, pa' como apure los cariría. Llega el humber de la garganta, premiando con gran orgullo la bandera, de mi parte delante, tienda el jojo, a mi llanura y su pata. Donde el paisaje, la dorada, ya tengo de gracia blanca, que pintan un catamuelo. Poliografías de elegancia, donde el cielo y las arañas se besan, y la distancia dibujan tu horizonte. A donde la vista alcanza, donde el más belloso amigo se le broma de una raca tonada de un calentero. Y un tirado de paraulada, donde el llanero descansa y campecha la barraca y en su mayor diversión. Y en el que arme se unananza, con deseos el puentano que se arrolla con la rata, ahí se camina al descanso, y si acaso en el paragata, yo como el rato, no lo ven, yo lo voy a traer, que soy el principal tejido, de lo que vivo es la lata, que ya lo había regalado, el gallo de este pasaje, para que yo descansara, en alto acampo y maraca, y en ese espacio futuro, venga a tu larga, porque sigo comenzando, el rebaño de la canta, cerca y merceros de mautes, me siguen mi caminanza, hay otros chiles que piden, mi buen estirip y mi casta, pero yo voy a estar antes, mientras mi base me estraiga, difundiendo mi fortaleza, soy largo del barraca. ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mano, ventear! Bueno, yo sigo repitando, cantando, como se canta, tan como el broncho en balote, se hace respetar a su estampa, con casta, reza y beguera, que le deje de mi costa, y no se darán por ese motivo, que soy criado en toda la cancha, ciento por ciento, si ellos brindan y de manos ancha, y apretan buenos bordones, y es que de cantora se trata, y como buen si me rompe, y no me joran de la onda, pero mi gran amorío, en mi novia la aguanta, y en la más que Dios al canto no existe, siempre arrepienta, mucho menos a una duda, y aquel que se me recueste, no puede ir a mi santa, porque de todo le quiero, yo soy el que más resalta, y en cuestión de festividades, tengo muy buena la marca, tres veces con hoja de hoja, allá en Vallenara de Agua, también soy el chaco, ya lo que hacen el cielo de la salsa, lo mejor de lo mejor, es que hay de pura garganta, amantecola y vacuna, en Alagua, mi comarca, yo soy Cáceres del Tui, lo decimos yo leí de plaza, a nada yo reenca y cara, siguiendo la buena racha, y nada de duro en Colombia, véname tierra hacia Arauca, y listo y fue San Martín, que lo supe a la bufaca, también en la urbana de la nena, pa' que lo agarren de ñata, y como si fuera un poco, en Guayabalquia la grata, la ley florentina y oro mayarquia en el pie de garpa, esto por nombrar algunas, que sin muchísimas francas, y si Dios lo permite, seguir haciendo el ejército, cuando tú metes conmigo, como un cargolita, suelto sus filhos a la gente, pues te quiero con delirio, Amor querido, como no he querido a nadie Amor de la vida mía, amor de mi vida, no vayas a abandonarme Porque sin ti no tendré más alegría Y después de esa caída no creo poder levantarme ¿Cómo dice? Eres para mí Eres la diva Eres la diva Te necesito con los milongas yo mismo Pues no solo tú me brindas un alivio para mis males Tanto te quiero que vivir sin ti no puedo Por eso mi amor te ruego jamás No hayas a olvidarme Y un aplauso a Martín Y vamos a darle un aplauso que le llegue hasta el cielo A Carlitos Camara Que Dios lo tenga en su santa gloria Y somos los encargados de mantener vivo su legado para siempre Vamos a cantar a Carlitos por ahí Vamos a cantar compadre Y lo recibió con un aplauso uno de los herederos Vamos a cantar a compadre A mi vida te aumento de eso Hazme una cárcel dulcita con recetas de alegría Mi vida dame tus besos y quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cárcel dulcita con recetas de alegría Donde pasare los días encerrado en tu sonrisa Si el tiempo pasa deprisa Y mi libertad se acerca de mi cadena perpetua Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Te separará de mi Y los aplausos Para este abaterado de Carlos Guevara Su muchacho, su toñeco Y él y todos nosotros somos los encargados De que estas canciones Nunca mueran A las doce en punto del mediodía Esto que dice así A que viniste Si ya yo Que haces Si tú bien sabes Que hay otra vieja Comiendo en mi cartero Como dice otra vez A que viniste Si ya yo Que haces Si tú bien sabes Que hay otra vieja Dueña de mi paradero Cuando soltamos una bestia en la sabana Le quitamos el mozal y la falseta Y para que cojas sabana ¿Cómo le hacemos? Una palmada en tu santa Para que cojas el cendero Y busques un minente Con nueva rienda Y al perro Que se recibe entender Que yo te monte primero Que fui quien te puso Y te quitó el hierro Y te quitó los cerreros Y busques un minente Con nueva rienda Y al perro Que se recibe entender Que yo te monte primero Y que fuiste Poca yegua Pa' mi secuela de acero Pocaje sabana de nuevo Porque así Ya no te quiero maluca Epa Y yo quiero que saluden Porque mañana en mi cuenta Quiero que se etiqueten en este video Pa' que la gente sepa Que el barrio que estuvo bueno Mandejar que la dejo Gracias los quiero mucho Y canciones para ustedes siempre ¿Cómo dicen? A que regresas Si yo te deje Claro Que no quería Y tú lo quisiste Y yo te deje Y yo te deje Rompiste el falso Pa' pasarte A otro potrero A que regresas Si yo te deje Bien claro Que no quería Verte Por mis correderos Tú lo quisiste Después que Estabas tranquila Se va De mi comedero Rompiste el falso Pa' pasarte A otro potrero Mar Ajustate En el llano De tu mundo aventureno Pero no se te olvide Que ya Tú eres una potra Y estás dañando Tu boca de tanto A cambiarte el freno Póngelas Hay alimentos Te ansillas Cualquier camelo Pero no se te olvide Que ya Tú eres una potra Si quieres Me lincha Y trota Corpoca Y tírate al suelo Pero coge la sabana Porque así Ya No te quiero Gracias Mantecal Que venga tan buena Para ustedes Con mucho cariño Más de ese abrazo Ernesto Te margen Le vamos a dar bajito Para que la gente Se empatante conmigo Hoy Muevecita Porque este tanto La olla En Mantecal Estado Apure La vaina buena De mi patria Mi mano A los caballeros Y un piropo A las muchachas Y al que grite Y se alborote Aguardiente Por nada No se preocupen Por real Porque eso es lo que no hay Ahí vemos De donde se saca Lo importante Es que me apure Disfrute Como le plazca Pidan Porque si yo tengo La cuenta Va por la caja Con el fin De mi estado El agua Va por la caja ¡A bailar, 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 bailar! ¡Oh, pues me encanta acá! ¡Eres un abrazo abuelo! ¡Pas, pa, pas, 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 pas! ¡A Baina vuela, canadá, jo! ¡A Baina vuela, canadá! ¡Qué pasa en Venezuela! Pon esas su indiesa aquí para que no latías Que cualquiera sus mujeres o que hermosas Tu falta que sea cuarena Su gastronomía, su gente y esa preciosa bandera En Venezuela rumbeamos, mejor dicho parrandeamos Toda una semana entera Los costeros improvisan al pie de hogar pa' capela Y si hay algún pichacoso se le da pa' que le duela Por eso estoy orgulloso y es que me llena de gozo Ser un hijo de esta tierra De reina y el tío Simón, Girón y Miguel Cabrera Y un sitio al universal de hermosas mil venezuelas ¡Que vivan las mujeres de mi tierra acá de lejos! ¡Abracita muchachos! ¡Que a ustedes con todo el cariño de mi pecho! ¡Ojojojo! ¡Ojojojada! ¡Se llama A Vaina Buena! ¡Se llama A Vaina Buena! ¡Se llama A Vaina Buena! Y se viene prontico en mi plataforma digital para que la disfruten y la gocen y para que se sienten orgullosos de nuestra tierra eso sí la vamos a grabar si Ventecar me lo pide con un grito a Llamero abrazo cabajo abrazo abrazo compadre la vaina buena es beber de medianoche pa' el día y sembriando una mujer que no es de comprometría hay escala en dos carentes y fluye la poesía ofreciendo plata y finca con siempre hay vacas parillas la vaina buena es parrandear hay mantecal y más me gusta cantar si se arma la algarabía que bailen, griten y beban sin salirse de la vía porque en Mantecar lo maca pa' una camorra prendida esta vida hay que vivirla no hay tiempo pa' repetirla haganlo con alegría y que les quede en la mente esta frase repetida la vaina buena es disfrutar de un tal Miguelito Vía ¿qué dicen ustedes? ¿la grabamos? ¡sí! gracias mi gente querida por su apoyo y por su cariño de esto que dice así mi compadrito es uno de los orgullos jóvenes que tiene nuestra tierra nuestra patria y yo quiero que me lo apoyen porque esta es la generación de relevo cuando vemos muchachos de estos muchachos como Federico Castillo como Alejandrito sabemos que el futuro no está perdido ahora es que hay un rojo para rato ¿verdad que sí? con todos los aplausos gente hermano doctor de la llanura el pueblo de Mantecález recolgamos más amores hermano Lleito gracias por darnos la oportunidad de cantar contigo este tema muy bonito por cierto los que corren la gente de la llanura de Mantecález ¿verdad que no lo veo? y es así bañalito a la sabana ponte el huevo y castaño paca blanca ella me queda muy triste y senta buena puerta y planta mirando como se lleva a mi suerte y a mi suerte pero ahí está saliendo quiero caballo paco, paco, atención y vaca y para que era mi novia ya no habrá más de renata es tarde de coñadera con arpa y cuatro baratas ponte el huevo mamá, mamá, mamá ponte el huevo encima bocando troco ni plata a ninguno de los dos a ninguno de los dos le daré una par de grasa ponte por tanto peor y ella con cerca de grasa ayer la pide que eres tú mamá, mamá, mamá se me embaraza se me bajó buena puerta ya y se para de casa ponte el huevo a ninguno de los dos a ninguno de los tres para ganar y 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